hola a todos soy david duarte y debo decirles que después del vídeo donde enseñábamos las indicaciones de tráfico en la ciudad de bogotá nos dimos cuenta que muchas personas todavía no han podido descargar google maps en sus dispositivos ios para eso decidimos hacer este vídeo donde les contamos cómo hacerlo en principio si buscamos google maps en el app store no lo vamos a encontrar incluso si miramos dentro de las aplicaciones de google todas las que han liberado para colombia no está google maps una de las aplicaciones principales y más importantes esto se debe a que nos encontramos en la versión del app store colombiana para solucionar esto voy a enseñarles a cambiar del store colombiano al store estadounidense en la ventana de destacados del app store van a la parte inferior de la ventana y allí encontrarán una etiqueta que dice apple id tocan esa etiqueta y les aparecerán varias opciones ahí deben seleccionar ver apple id una vez lo seleccionen se abrirá un listado de opciones en lo que deben hacer es cambiar efectivamente el país y la región lo mejor es que seleccionen eeuu como la primera opción ya que la mayoría de aplicaciones están disponibles para ese mercado al decidir cambiarlo nos pedirá de nuevo que aceptemos los términos y condiciones de app store y los servicios de apple no sé si ustedes de verdad quieren leerlos son 65 páginas así que la mayoría de personas simplemente le da clic en aceptar obviamente estamos seguros de que hemos leído los términos y condiciones y como parte del cambio de la ubicación de la cuenta tendremos que llenar de nuevo varios datos en principio debemos revisar que todos los datos estén correctos una vez tengamos esto le damos siguiente en siguiente él se tomará un momento y que hará el cambio a la nueva store ahora ya podemos buscar google maps y efectivamente nos aparece ahí lo empezamos a descargar y ya podemos acceder no solamente a google maps sino una gran cantidad de aplicaciones que antes no podíamos como lo ven ahí está podemos entrar ver nuestra ubicación y hacer todas las cosas que se pueden hacer en google maps que les enseñamos en el vídeo anterior bueno y esto fue todo por hoy espero que hayan podido descargar esta aplicación en su teléfono y recuerden estar pendientes de enter.co en todas partes en nuestras redes sociales en nuestro canal de youtube en twitter en vine en instagram en todo lo demás estaremos subiendo constantemente nuevos vídeos nuevos gameplays y mucho contenido hasta pronto y y y y y y Gracias.